La relación entre Luis Coronel y Becky G Luis Miguel Coronel Gámez, mejor conocido como Luis Coronel, es un cantante y compositor estadounidense de música regional mexicana. Nacido en Tucson, Arizona, desde muy pequeño se interesó por la música, pero no fue hasta el año 2012 que se dio a conocer en redes. Conoce un poco más de la vida y trayectoria del artista, aquí nomás en La Mejor FM. Con tan solo 400 seguidores en Facebook, Luis Coronel decidió compartir el video que sería la punta de lanza en el comienzo de su carrera, y por ende, de su fama sin que él lo esperara de una noche a otra. Inicié mi carrera a través de Facebook, solo tenía 400 seguidores que eran mis amigos de Arizona, dijo el joven para una entrevista. Subí un video que se volvió viral de una noche a otra, tuve 36 mil compartidas y tenía más de 15 mil solicitudes de amistad, y conforme pasaba el tiempo, la cifra subía. El oriundo de Arizona agradeció el apoyo instantáneo que recibió por parte de sus seguidores, sin embargo, su talento no quedó ahí, y productores así como casas disqueras voltearon hacia el joven. Coronel, a los seis meses de su debut con su primer álbum, Con la Frente en Alto, inició su gira para después tener la oportunidad de abrir las presentaciones de grandes figuras del regional mexicano, como Gerardo Ortiz, Banda El Recodo y Los Recoditos. En algún momento de su popularidad, llamó la atención de Ángel del Villar, involucrado con Dell Records. Que se acercó a él para ofrecerle un contrato discográfico que más tarde lo llevaría al éxito mundial, alcanzando puestos en las listas de Billboard con temas como Mi Niña Traviesa, Será Más Fácil y Escápate, por mencionar algunos. Más tarde, en 2016, lanzó su segundo álbum Quiero Ser Tu Dueño, el cual también alcanzó el lugar número uno en la lista de los álbumes principales, ganando el álbum regional mexicano del año, impulsándolo a ganar el artista masculino regional mexicano del año. Innumerables son los éxitos que ha cosechado Luis Coronel a su corta edad, añadiendo también su experiencia televisiva en Tengo Talento, Mucho Talento, reality show, en el cual fungió por primera vez como juez en el año 2019, para regresar como conductor e imagen del programa meses más tarde. Estoy muy contento de volver a trabajar en este programa y, sobre todo, que me entusiasma mucho estar del otro lado del panel y tomar la responsabilidad de conducir. Es un reto nuevo para mí, comentó en su regreso al reality show. En la lista de amores de Coronel ha existido un sinfín de mujeres bellas, pero uno de los rumores más fuertes fue que mantenía una relación top secret con Becky G, pues se dice que en 2015, cuando Luis Coronel declaró ser un gran admirador de la cantante, a lo cual la rapera respondería también expresando su cariño mutuo al trabajo del nacido en Tucson, Arizona, semanas más tarde participaron en un programa muy famoso de Estados Unidos y su interacción pública dio mucho de qué hablar, al ser él quien le diera un regalo. La tensión en esta entrevista se acentuó cuando el presentador de la emisión pidió que se dieran un beso provocando el sonrojo de la también actriz. Asimismo, se les vio bastante cerca en la entrega de los premios Lo Nuestro, donde Luis Coronel ganó Mejor Artista Masculino y, para celebrarlo, decidió salir con Becky G a cenar, en lugar de ir con el resto de los artistas al after party. A más de 7 años de haber iniciado estas especulaciones, jamás se concretó nada, pues en todo momento afirmaron que únicamente son buenos amigos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Luis Coronel y Becky G tenían un romance?